Autoridades como la ministra de educación, la primera dama o representantes diplomáticos nos acompañaron en la misa que se celebró en la catedral por la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo. En esta jornada 29 de junio se reza siempre especialmente por el Papa y en Uruguay lo vivimos especialmente unidos a su santidad porque también celebramos el 30 aniversario de la visita de Juan Pablo II a nuestro país. En esa ocasión recordamos que el Papa vino para mediar en la firma de un tratado de paz entre Chile y Argentina y eso también celebramos en esta ocasión. Damos gracias a Dios hoy en el día de San Pedro y San Pablo por la fe de la iglesia fundamentada sobre el cimiento de los 12 apóstoles y de un modo particular sobre los apóstoles Pedro y Pablo. Y por otro lado es el día del Papa, así que hoy hemos rezado por el Papa Francisco, que el Señor lo bendiga, lo ilumine, lo fortalezca. Como decía la primera lectura de los hechos, toda la iglesia rezaba por Pedro, hoy también toda la iglesia reza por Francisco, el Papa, sucesor de Pedro. Muy emotiva y muy importante porque a los 30 años de la venida del Papa al Uruguay y también en una contribución muy importante de la iglesia a la paz en la región porque se conmemoraron 30 años de la firma del acuerdo entre Argentina y Chile, que también para los uruguayos es un regocijo. Pedro es el primer apóstol, ¿verdad?, llamado por Jesús y al que Jesús le confía las llaves de la iglesia, como dice de un modo metafórico, para decir que le confía el pastoreo de todos sus hermanos. Y Pablo es el apóstol elegido por Jesús de un modo especial. Había sido judío, fariseo, perseguidor de cristianos y el Señor lo llama con voz poderosa y se transforma de Saulo en Pablo, de perseguidor de cristianos en apóstol y sobre todo apóstol entre los gentiles, como se decía en su momento, o sea, entre aquellos que no provenían del mundo judío sino del mundo pagano.